Felipe lo acompaña, su respectiva esposa, nuestra amiga Susi, que viene con la familia, que viene con el entusiasmo, con todos los sectores, a trabajar, porque Felipe viene a trabajar, amigas y amigos, y la corre, tres, una, dos, tres, chiquitibuna, la bimbo va, chiquitibuna, la bimbo va, a la bimbo va, Felipe, Felipe, la bimbo va. Felipe, amigo, chiquitibuna, la bimbo va. Felipe, amigo, chiquitibuna, la bimbo va. Felipe, amigo, chiquitibuna, la bimbo va. ¿Dónde están las luces, las luces que nos van a dar el triunfo, saludando a todos los sectores, saludando a todo el friísmo de chiquitibuna. Amigas y amigos, queremos ver el entusiasmo, con la porra, nuevamente, una, dos, tres, chiquitibuna, la bimbo va. Chiquitibuna, la bimbo va. La bimbo va. La bimbo va. La bimbo va. Felipe, Felipe, la bimbo va. Que se escuchen los aplausos, que se escuchen a cada rincón de jiquipimbo, amigas y amigas, los jóvenes, los jóvenes también están presentes. Felipe, amigo, los jóvenes contigo. Felipe, amigo, los jóvenes contigo. Bueno, saludamos, saludamos a Adrianita, representantes de Cabildo, extracción friísta, también clase política de Jiquipilco, exdiputados, también expresidentes municipales. Ejido está contigo. Que se escuche. Ejido está contigo. Ejido está contigo. Claro que sí, Ejido está contigo, Felipe. Así que, pues vamos a echarnos una última porra, pero que se escuche bien fuerte. ¡Una, dos, tres! ¡Chiqui, tibuna, la bimbo va! ¡Chiqui, tibuna, la bimbo va! ¡A la bimbo va! ¡A la bimbo va! Felipe, Felipe, la bimbo va. Que sí, que no. Que sí, que no. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Dacen un aplauso, amigas y amigos, trivistas! Gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Claro que sí. Y aquí el candidato ya sigue saludando a todos los jiquipilquenses. Pues claro que sí, sí es una persona con valor, es una persona honesta. Y pues bueno, yo voy con el profe porque él conoce cada rincón de Jiquipilco. Yo voy con el profe porque él va con todas las mujeres y hombres de trabajo. Yo voy con el profe. ¿Por qué? Porque va con todos los niños y niñas, así que se escuche la porra para el profe. ¡Una, dos, tres! ¡Hiquiti,んな! ¡Atao! 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 ¡Felipe! ¡Pra! ¡Vamos a ganar! Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Se oiga toda la plaza, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡3 de 3, 3 de 3, 3 de 3, 3 de 3, 3 de 3, que sí, que no! Un aplauso para todos ustedes, amigas y amigos friistas del bello municipio de Quiquipilco. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por sumarse a este gran proyecto que es de todas y de todos. Hoy nuestro amigo el profe Felipe Sánchez tiene el alto honor de ser el candidato a la presidencia municipal de Quiquipilco por la coalición va por el Estado de México, va por Quiquipilco, va por ti. ¡Feliz que se muere a la rincompa! ¡Feliz que se muere a la rincompa! ¡A la rincompa! ¡Feliz que se muere a 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 la rincompa! ¡Feliz que Jiquipico y tal que representa a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Toda la sociedad de Jiquipico está con el profe. Así que un fuerte aplauso que se escuche hasta cada rincón de Jiquipico, amigos. Yo les invito a construir un gran equipo porque todos cabemos en este proyecto que se llama Jiquipico. Jiquipico, 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 Jiquipico. Que se escuche con todo el entusiasmo arriba. Jiquipico, 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 Jiquipico. A ver la porra que se escuche fuerte para el profe Felipe. Una, dos, tres. Jiquipico, 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 Jiquipico. Amigas y amigos, es grato recibir a la licenciada Marisol González Torres, primer priista de Jiquipico. Damos un valioso saludo al maestro Jorge Armando Navarrete Torres, destacado priista de nuestro municipio. Damos la más cordial de las bienvenidas al licenciado Genaro Pedraza, representante del comité directivo estatal del PRI. Nos acompaña nuestra amiga Andrea Victoria Sánchez, presidenta del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional. Nos acompaña el profesor Abelardo Caravantes, que está aquí en el comité y ya es más de Jiquipico, delegado del PRI en Jiquipico. Muchas gracias maestro por estar con nosotros esta noche. Saludamos con mucho gusto a nuestro amigo Sixto Máximo Ordóñez, presidente municipal del Partido Acción Nacional. ¡Bienvenido! Saludamos a nuestro amigo Pedro García de la Cruz, presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática. Nos acompaña nuestro amigo Sabino Ángel Albarrán Castañeda, distinguido priista de nuestro municipio. ¡Bienvenido! Y bueno, pues vamos a presentar a la planilla que trae el profesor Felipe. ¡Que se escuche la porra, Jiquipico! ¡Que se escuche el apoyo! Y con esta planilla vamos a llegar al triunfo y decimos ¡Vamos a ganar! 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 Claro que sí, saludamos con mucho entusiasmo a nuestra amiga Tania Celeste Robledo Méndez, candidata a la cuarta regiduría. Damos la bienvenida a nuestro amigo Jesús Aguilar Espiridión, candidato a la tercera regiduría. ¡Saludamos con mucho gusto a nuestra amiga Angélica Máximo Ordóñez, candidata a la segunda regiduría! ¡Saludamos de manera afectuosa a nuestro amigo José Luis Bernal Guadalupe, candidato a la primera regiduría! De igual manera, saludamos con mucho afectuosa a la maestra Imelda Martínez Sánchez, candidata a síndico municipal. ¡Amigas y amigos, saludamos al profesor Felipe de Jesús Sánchez Dávila, candidato a la presidencia municipal de Quiquipilco! ¡Vamos a ganar! Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Que si, que no, que si, que no, que no centramos de fiction 3 de 3, 3 de 3, 3 de 3 A ver la porra que se escuche Para el profe Felipe Pero fuerte que se escuche en toda la esplanada Y prendemos los celulares Con los foquitos, todos con su celular Vamos a prender el celular Para que la porra se vea En todo Quiquipilco Que este 6 de junio Vamos a ganar con la victoria Con el maestro Felipe Una, dos, tres Chiquitibuna la bimbo va Chiquitibuna la bimbo va A la vio, a la vio, a la vio A la bimbo va Felipe, Felipe La, la, la Saludamos con mucho entusiasmo A nuestros expresidentes Expresidentes de Quiquipilco Y les damos un aplauso, muchísimas gracias Por estar esta noche con nosotros En esta apertura de campaña También a nuestros Regidores, delegados Exdelegados, a nuestros Comisariados, ejidales A todos nuestros seccionales A nuestros espejos Muchísimas gracias Pero sobre todo A toda la familia de Quiquipilco Que está hoy reunida Esta noche Muchísimas gracias El aplauso es para ustedes A ver los que están hasta la parte de atrás Es que diga Felipe ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe, Felipe, 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 Felipe! Le damos la bienvenida A nuestro querido expresidente El licenciado Jorge Navarrete Ávila Que se encuentra Entre toda la gente Que está aquí Bienvenido Así que un fuerte aplauso Que se escuche Amigos y amigas Vamos a saludar Y queremos ver Por ejemplo Trae muchas pancartas El maestro Felipe Levanten las pancartas Quiquipilco Los jóvenes con el profe Ahí están En la parte de allá atrás El pre-sección La sección Levanten la pancarta No la vemos Compañeras y compañeros 23-20 Con el profe En la parte de allá Saludamos también Ejido de Loma De Maracota San Bartol De Quiquitlán San Felipe y Santiago Santa Cruz Todos con el profe ¡Vamos a ganar! 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 Y bueno Pues queremos dejar En uso de la voz Al licenciado Genaro Pedraza Cruz Representante Del comité directivo Estatal del PRI Un aplauso Que se escuche Claro que sí El mensaje Del licenciado Muy buenos días Bueno, bueno Muy buenos días A todos ustedes ¿Cómo están? ¡Bien! Dicen Dicen en mi tierra Que no hay fecha Que no se llegue Ni plazo Que no se cumpla Y en México Se llegó la hora Se llegó la hora De recuperar a México Y no es un eslogan Hace tres años Nos enfrentaron Hace tres años Nos dieron un discurso De odio Y nos hicieron creer Que esto es un pleito Entre nosotros No es un pleito Entre mexicanos Lo que queremos Son mejores obras Lo que queremos Son mejores programas Y ese es el gran compromiso Que tenemos ahora Vamos a recuperar a México En toda la extensión De la palabra Agradezco La presencia De nuestra primer Priista Una mujer Que Con creces Nos ha dado resultados Una mujer Que siempre lo he dicho Tiene Y da la mano Pero también da la cara Con toda la calidad moral De haber hecho Un buen trabajo De haber puesto Su mejor esfuerzo Hoy viene aquí A apoyar El mejor proyecto De Jiquipilco El proyecto Del profesor Felipe Gracias a todos ustedes Por haberse Juntado En este momento De arranque de campaña Hoy inicia un proyecto El proyecto Dos mil veintidós Dos mil veinticinco De Jiquipilco Tenemos el mejor equipo Nadie Absolutamente nadie Nos puede ganar Son ustedes un equipo A toda prueba Lo demostraron Hace tres años Lo demostraron Hace seis Y seguro estoy Y el comité directivo estatal Lo sabe El dos mil veintiuno No va a ser la excepción Jiquipilco Es de los mejores equipos No del estado de México De todo México Una felicitación A todos ustedes Por ese gran trabajo Decirles a todos ustedes Decirles a todos ustedes Que la coalición Que hoy se ha formado Con nuestros compañeros Con nuestros compañeros Del PAN Nuestros compañeros Del PRD No tiene otro objetivo Sino el de rescatar A México Repito nuevamente Y lo vamos a seguir repitiendo No es un pleito Entre mexicanos No queremos pleitos No los queremos enfrentar No son los de arriba Con los de abajo No son los ricos Contra los pobres Queremos mejores condiciones De vida Y esas Las va a dar El profesor Felipe Tenemos que recuperar El congreso Tenemos que regresar De esos programas De esos programas Que nos quitaron ¿Alguien recuerda Prospera Oportunidades? Nos dijeron Que iba a haber mucho dinero Nos dijeron Que iban a acabar Con la corrupción Y que nos iban a regalar Mucho dinero Y a cambio de Vinieron y afectaron Al pilar de la familia Que son todas las mujeres Un programa Que estaba diseñado Para combatir la pobreza Y llegaron Y lo quitaron Con un discurso De odio Vuelvo a decir Nos volvieron a enfrentar Y sigue nuevamente Con eso Nosotros no nos queremos pelear Tenemos un hombre De propuestas Tenemos un hombre Que conoce Todo el municipio Que trae todo el talante Ha sido regidor Ha sido secretario Del ayuntamiento Ha sido director De desarrollo social Ha sido profesor De clase Sabe perfectamente Las necesidades De Jiquipilco Conoce todas Y cada una De las comunidades No es ningún improvisado Tenemos al mejor candidato El próximo 6 de junio Habremos de ganar Las 3 de 3 Vamos a recuperar El Congreso Federal ¿Alguien sabe quién es Su diputado federal? Sí O la actual Jamás se volvió a presentar No queremos gente Que venga a dar discursos Y que venga a meternos odio Queremos gente de resultados Y don Gustavo Cárdenas Siempre ha dado resultados Don Gustavo Cárdenas También es Es su nombre Vamos a ganar Vamos a ganar Tenemos que recuperar El Congreso Local ¿Alguien conoce A su actual Diputada Local? No No la conocemos Queremos gente de resultados Eso es lo que queremos No queremos Que nos enfrenten Queremos tener mejores carreteras Mejores escuelas Mejores hospitales Queremos que nuestros hijos Tengan un mejor nivel de vida Que tenemos nosotros ¿Qué fue lo que hicieron Nuestros padres Y nuestros abuelos? Transformar a México Hacer faenas Darnos un mejor México Y eso es lo que nosotros Tenemos que hacer Con las siguientes generaciones Entregarles un mejor México Ese es el compromiso Del profesor Felipe Él viene a cumplir Un compromiso Con la historia Él viene a tratar De dejar un mejor jiquipisco Que el que va a recibir Yo les pido un fuerte aplauso Para el mejor candidato De este municipio El Comité Directivo Es fatal No duda Sabe perfectamente Que este equipo Va a llevar Al triunfo a Felipe A nuestra candidata A diputada Leti Mejía Y a nuestro candidato A diputado federal Don Gustavo Cárdenas Son ustedes El mejor equipo Créanlo Porque así es Seguro estoy Que estaban desesperados Por salir Se llegó la hora Se llegó la hora De demostrarles Quienes son los mejores Y esos son ustedes Muchas felicidades A todos ustedes El mayor de los éxitos Para todos Amigos y amigos La hora se ha llegado El momento Ya está aquí Escuchemos Con atención El mensaje Del candidato A la presidencia Municipal de Quiquipilco Felipe de Jesús Sánchez Felipe Amigo Felipe Amigo Felipe Amigo Quiquipilco está contigo ¡Vamos a ganar! Felipe, amigo, el pan está contigo Felipe, amigo, el pan está contigo ¡Aplausos! Muchas gracias Muchas gracias a todos Que tengan un excelente día Buenos días, buenos días a todos Agradezco de manera profunda El que esté en el día de hoy aquí Dando el respaldo a un servidor Reconozco el trabajo que han realizado Nuestros expresidentes municipales Licenciada Mari Muchas gracias por su presencia Licenciado Jorge Navarrete Torres Gracias por estar aquí Hace muchos años Un día compartí con mis padres El deseo De dedicarme Al servicio público A través de la política Me contestaron Nunca quedarás Bien con todo ¡Feliz! 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 ¡Feliz!! ¡Feliz! 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 ¡ eso será un hecho y el día de hoy después de aquella respuesta de mis padres el día de hoy estoy aquí en pie de lucha bajo el ideal de que la política sea el instrumento para seguir ayudando y servir a los jiquipinquenses mis padres ya no están pero sé que desde allá arriba me vigilan y bendicen mi caminar de eso estoy muy seguro ellos saben y ustedes también que Felipe Sánchez hijo de don Abraham y doña Chen es un hombre de palabra que no les va a fallar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felice! 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 ¡Fel Hoy estoy aquí acompañado de mujeres y hombres que hayan conmigo en una planita. Y ellos saben que empeñaremos nuestra palabra en poder cumplir la actitud. Y aquí estamos aquí para empeñar con ustedes que la principal fortaleza para una administración sea el trabajo. Y el trabajo de la mano con cada uno de ustedes. A nuestros líderes que han puesto en alto el nombre de Jusipilco reciban un saludo afectuoso de un servidor. Agradezco hoy también a quien representa a nuestra presidenta del PRI a nivel estatal, Ale del Moral, al delegado distrital Genaro Pedraza Cruz. A mis compañeras y compañeros de planilla, Imelda, José Luis, Angélica, Jesús y Tania. Saben que estaremos trabajando juntos y largamente por un Jusipilco, pero también por el Estado de México. Agradezco a quienes conforman la coalición Va por México a la dirigencia municipal del PAN, PRI y PRD. ¡Felipe, amigo, el PAN está contigo! 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 Gracias a cada uno de ustedes por estar, por sumar a este proyecto que no es feliz, se llama Chiquipilpo. Y ese es todo. Empeño mi palabra de que asumiré con gran responsabilidad esta tarea que hoy me encarga mi partido. Aquí estaré, hoy, mañana y siempre, luchando por que Chiquipilpo tenga mejores condiciones. Pero eso no lo voy a lograr solo. Eso lo tendré que lograr con todos ustedes. ¡Sí se puede, Chiquipilpo! ¡Sí se puede, Chiquipilpo! ¡Feliz! 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 De manera decidida, el objetivo primordial será, primero, Chiquipilpo. Después, Chiquipilpo. Y al final, seguirá siendo Chiquipilpo. ¡Feliz! ¡Feliz! Mi compromiso es con ustedes, es con la gente, será también con los sectores, con los liderazgos. Pero, sobre todo, mi compromiso será con la sociedad chiquipilquense, que abarca a todos y cada uno de ustedes. Agradezco la confianza depositada, que me permitirá el próximo 6 de junio, ganar la elección. ¡Bravo! Y ganar, junto por ustedes. ¡Vamos a ganar, y vamos a ganar! tengan plena seguridad de que el plan de gobierno en el que estarán representadas todas las prioridades del campo la de seguridad pública la de salud la del deporte la educación el turismo la cultura la economía y en general debo decirles que construiremos un Jiquipilco próspero como lo ha sido hasta hoy así es Jiquipilco debo decirles a ustedes que estamos decididos a que Jiquipilco tengamos que traer a él fuentes de empleo Jiquipilco tiene hermosos paisajes la bufa el cerrito las peñas fresa verde etcétera y ahí los jóvenes juegan un papel trascendente debemos buscar en ellos las oportunidades que les debe dar un gobierno de tal manera que podamos trascender en este su municipio estoy muy seguro de que estaremos teniendo también oportunidades para nuestros adultos mayores para las personas con discapacidad para todas y para todos hoy por primera vez estaremos de manera decidida destinando un presupuesto municipal para que los campesinos puedan tener a tiempo alquenio ¡Felipe! ¡Amigo! ¡El padre de Maracorre está contigo! Gracias, estilo de Maracorre. ¡Felipe! ¡Amigo! ¡El padre está contigo! ¡Felipe! ¡Amigo! ¡El padre está contigo! Gracias, gracias también al pueblo. ¡Felipe! ¡El padre de Maracorre está contigo! ¡Felipe! ¡El padre de Maracorre está contigo! Muchas gracias, muchas gracias. Les decía, en esas propuestas de gobierno estarán incluidos todos ustedes, aquellos que están y también aquellos que no están el día de hoy. Para el deporte, debo decirles que estaremos implementando una área médica que permita a los deportistas poder saber que tienen al 100% sus capacidades. Aquellos boxeadores que han estado destacando en Jiquipilco tendrán el respaldo total de una administración que quiere que quiere que Jiquipilco siga trascendiendo, que siga dando resultados en todas las tareas. Y por ello, debo decirles, vamos por lo más importante. Va por ti y va por Jiquipilco. Va por Jiquipilco y va por Jiquipilco. ¡Bravo! 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 Ya se siente el Fiquipilco que crea la bienestar el tropo en pezito de Sánchez Mi presidente será Un hombre humilde y sencillo Descérquelo a la gente El propio Felipe Sánchez Será nuestro Presidente Va por nuestro jiquipilco Por ti, por nuestras familias Va por lo más importante Es nuestro bienestar El 6 de junio seguro Felipe voy a votar Él es un hombre derecho Él sí sabe Trabajar Este 6 de junio Voy por la coalición Voy por Felipe Sánchez El propio para presidente En jiquipilco ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Se suma siempre al trabajo Ya que tiene que estornar Vamos saliendo caminos Por lo más importante Por lo más importante ¡Sí, señor! Es un hombre de palabra Es un hombre muy honrado ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 Felipe, amigo, Quiquipinco está contigo Felipe, amigo, Quiquipinco está contigo 3 de 3, 3 de 3, 3 de 3, 3 de 3 Que sí, que no, Quiquipinco está contigo Felipe, amigo, 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 Quiquipinco está contigo Otra porra que se escuche, amigas y amigos Ya tenemos candidato hoy en esta noche en esta esplanada ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar de给我! ¡Vamos a ganar sus comunidades! Ya se siente en Quiquipinco Que llegará el bienestar Y el del grupo Felipe Sánchez Ma presidente será Ma nombre humilde ¡Va por el Estado de México! ¡Va por ti! ¡Va por Jiqui Pinto! ¡Va por Jiqui Pinto! Amigas y amigos, hoy es el gran día, hoy es la gran noche.